19 es divisible por 7? A ver, vamos a ver si es que el 19 se puede dividir de forma exacta entre 7. Nos preguntamos, ¿7 multiplicado por algún número te dará exacto 19? A ver, no, ¿verdad? Por ejemplo, 7 por 2, 14, falta para 19. Aumentas a 3. 7 por 3, 21, se pasó, entonces no había. Mira, como no había ese número, ponemos que no. 19 no es divisible por 7 porque 7 por ningún número natural te da 19.